Estoy hablando de Lara Ferreiro, atención, es psicóloga especialista en adicción emocional, autoestima, pareja y desarrollo personal para la mujer y además es la autora de un best-seller, no un libro, no, un best-seller que se llama Adicta a un gilipollas y yo quiero darle la bienvenida ya. Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, qué ilusión estar contigo hoy. Sí, más ilusión me hace a mí, mucho calor también en Madrid, Lara. Bueno, horrible, es que yo no sé qué hacer, estamos unas, no sé, unas temperaturas también, bueno, que es que esto no sé, vamos, ¿cómo vamos a acabar? No se aguanta, no se aguanta. Es calor gilipollas, diría yo. Es un calor gilipollasco, sí, 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 vamos. Asfixiante, asfixiante. Bueno, como estarás 25 minutos con nosotros, voy si te parece un poquito al grano, ¿vale? Para hacerlo un poquito en plan metralleta, que creo que también es un concepto que te suena, luego lo veremos. Mira, voy a serte sincero, la primera vez, espera, primero te voy a poner el Cairo para que la gente que vaya entrando se ubique. Ahí la tenéis, Lara. Bien, a Lara es posible que la tengáis vista porque además también es una crack comunicativa y la hemos visto en algunos programas en algunas de las televisiones más importantes de nuestro país. A mí cuando me llegó, bueno, primero no fue físicamente, sino que me llegó un poquito el bestseller, la obra que habías escrito, yo tuve como dos primeras conexiones directas, dos dudas. La primera es ese término que usas, ¿no? El de gilipollas, que yo entiendo que te está refiriendo a una persona tóxica, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, os cuento la historia. Esto surge, todo el tema de la adicción emocional, yo cuando hice, yo estaba estudiando ingeniería industrial, ¿vale? Y tenía una persona tóxica con 22 años. O sea, a mí me han creído mis padres, mis amigos, y a mí nadie me había contado qué es esto de la adicción emocional y qué es estar con una persona tóxica. Y entonces corté con todo. Y me juré a lo escarlato, Jara, que nunca jamás volvería a estar con un gilipollas. Que yo iba a ser psicóloga. Samuel, Samuel, Samuel. Me he marcado en Shakira. Y entonces dije yo, nunca más. Dije, nunca más. Entonces, a reír de ahí, cambié a ingeniería industrial, lo dejé, dejé a Samuel, lo de golpe. Mi pasión es la psicología y me voy a especializar en la adicción emocional. Entonces, estuve, porque yo pensaba, yo tenía una infancia, me conseguí una persona fuerte, y me digo, ¿qué me ha pasado? Yo no lo entendía. Entonces, ahí empecé a investigar, porque en ese momento no había manuales, no había nada. Entonces, el último año de carrera me metí un centro de adicciones, adicción a las drogas, adicción al tabaco, a todo. Pero no había al amor tóxico y decía, vamos a ver, si yo estoy viendo aquí gente que tiene relaciones horribles, que permiten maltrato, anulación, ¿qué está pasando en esta sociedad? Entonces, nada, empecé a investigar por mi cuenta, todo lo que veía sobre, bueno, pues, relaciones tóxicas, y fruto de más de 10 años de trabajo, empecé a hacer Adicción a Gilipollas, donde, pues, cuento un montón de cosas, que es un método probado, espionero, porque nadie ha hablado de adicción emocional, no hay ningún programa, cosa que a mí. Cuando me llamó mi editorial, me dijo, ¿tú de qué quieres escribir? Que yo no era mi idea escribir ni nada, sino fue un poco de casualidad, yo lo tenía tan claro, porque decía, ¿cómo es posible que haya otro tipo de programas de desintoxicación de cocaína, tabaco, tal, y no haya de amor? Entonces, lo empecé todo esto durante 10 años probando en mis pacientes, y es lo que he creado, pero bueno, yo siempre digo que ser gilipollas no es cuestión de género, sino de personas, ¿vale? Que esto es importante, lo que ocurre es que a mí el 90% de la gente que me sigue en redes, que hay una terapia y son mujeres. Y por qué el título, bueno, el título es muy curioso, yo cuando tenía, no sé, como 15 años, 16, tenía a mis amiguitas del colegio que me llamaban como mi terapia, ¿vale? Entonces, era como la terapia por teléfono y yo les aconsejaba, no sé qué. Entonces, cada vez que estaban con una persona tóxica, decía, este es un gilipollas, y tú otro por aguantar, por aguantar, ¿no? Entonces, como que era mi frase, eslogan, luego ya, ¿no? Y le argumentaba por qué, entonces de ahí yo tenía claro el libro, o sea, y entonces, bueno, no me costó nada escribirlo. Pero, claro, yo creo que has respondido también mi segunda duda, que yo creo que es una duda que te habrán planteado muchas veces, que es el género asociado al gilipollas. Es decir, yo entiendo que el gilipollas no tiene género, hay gilipollas hombres, gilipollas mujeres, gilipollas hermafroditas, ¿no? Entiendo que la explicación que tú le das a esto es, pues, que lo que has vivido tú en primera persona y porque tú has tratado habitualmente con mujeres y quizás es lo que, pues, asegúrate y sientes analizando este tipo de personas. Bueno, esto es muy curioso, o sea, como, claro, a mí las mujeres que vienen a terapia, o sea, las que vienen a terapia son mujeres, que me siguen en redes, todo mi nicho en mercado son mujeres, yo le hice para ellas, pero ha ocurrido una cosa, yo de verdad es que no dejaré de sorprenderme, que no solo las mujeres se lo están leyendo, sino muchísimos hombres, a mí es lo que más me ha sorprendido, es decir, os cuento una anécdota. Penguin Random House está en Barcelona, ¿vale? Y entonces uno de los directivos estaba corriendo en un parque, ¿vale? El otro día, tal, y entonces de repente ven a un hombre, está con su club de corredores corriendo en el parque y ve a un hombre llorando, llorando, a moco tendido, y claro, le ha pasado algo, que le ha pasado, se acercan, claro, él conoce el libro, pues, porque es el director y todo esto lo ha manejado, ¿no? En mi libro. Y de repente está leyendo adicto un gilipollas, este hombre, es decir, que esto también está ayudando primero a las mujeres, a darse cuenta que muchas somos un poquito toxiquitas, ¿vale? Entonces, que también la adicción, es decir, la adicta y de perfiles, que te ayuda a reflexionar a través de ejercicios, bueno, es que es como ir al gimnasio, tienes que hacer un montón de cosas en el libro, a que a lo mejor tú eres tóxica, que pareces del mismísimo FBI, haciendo conductas de comprobación, metiéndote en sus redes, en su móvil, es decir, que lo que me está gustando, yo no era una cosa que esperaba, pero que las mujeres están reflexionando si tienen cosas tóxicas, y luego también los hombres lo están leyendo para darse cuenta precisamente con qué mujeres están, o si ellos son los tóxicos, con lo cual es, bueno, pues para todos los géneros. Vale, es decir, que no nos debería sorprender si en unos años sale un libro que se llame Adicto a una gilipollas, por ejemplo. Exacto. Bueno, esta es una trilogía, luego esto va a ir por otros lados, pero vamos, que si a mí me lo piden los hombres, yo se lo hago. Yo te escribo el prólogo. Bueno, tú, es verdad, has hecho una, has dividido, ¿no? Veréis, os recomiendo evidentemente que vosotros vayáis al libro, y lo que estamos haciendo es una introducción algo ligera, ¿no? Pero tú has dividido, el libro está dividido en diferentes secciones, hablas, por ejemplo, de adictas emocionales, que en este caso son las mujeres, yo te quería preguntar si en este caso sí que la adicción emocional es algo más ligado al género femenino que al masculino, o no tiene por qué. Sí, en este caso nosotras somos más propensas a la adicción emocional. Lo tenemos un ejemplo muy sencillo, cuando una mujer tiene sexo con un hombre, puede segregar la oxitocina, la hormona del amor, y se acaba enganchando a esa persona, mientras que el hombre puede no segregar la oxitocina, y puede tener tantas relaciones sexuales como quiera con esa persona, que a lo mejor no se acaba enganchando. Luego, por cómo está funcionado nuestro cerebro, nosotras tenemos como cajitas todas interrelacionadas con un cable enorme, mientras que los hombres es más por caja, entonces son más racionales, mientras que nosotras somos más emocionales. Y luego, lo novedoso y pionero también que tiene mi libro, entre otras cosas, es que hay 10 perfiles adictas emocionales. En los libros, en los manuales que la gente va a encontrar, normalmente es la adicta tipo A, que es la típica sumisa, pero yo vi en terapia, durante 10 años, muchas adictas de formas muy distintas, por ejemplo, Shakira. Yo, que además a Shakira y a Tabara Falcón les enviamos el libro, que como trabajo en medios conseguimos sus direcciones, pero yo creo que no se lo han leído, pero las dos están fatal, no lo sé, en el amor, bueno, ya sabrán. Y entonces, por ejemplo, la triunfadora Bip es la típica mujer exitosa, empresaria, Shakira, guapa de todo, pero siente que sin un hombre no es suficiente, que necesita la validación del hombre. Lo conté en una entrevista, que yo lo tuve que analizar, que decía que ella era adicta a los hombres, dependiente, que necesitaba eso. Entonces, qué curioso, o sea, no solo está la sumisa, si está la triunfadora Bip, está la princesa de los cuentos, que yo un poco la veo así a Tabara Falcón, pues, ¿no?, con princesita, que creen, oye, pues en los cuentos de hada. Todas esas cosas, al final, son creencias que tenemos que ir cambiando, patrones que al final hace que tú te metas, bueno, pues en relaciones con gilipollas, con gente tóxica, que al final ellos no van a cambiar y tú vas a perder años de tu vida, te van a robar la maternidad, lo biológico, la felicidad, y tú lo permites, porque al final la gente te trata como tú permites. Lo está explicando muy bien Lara, pues tenemos estas diez categorías, ¿no? Sí. ¿Puedo leer rápidamente? Claro, por supuesto. Ella habla de la geisha sumisa, que no sé si entiendo que esta es la más recurrente. Sí, es la típica dice que sea todo para que no se vaya el otro. Vale. La triunfadora Bip, ¿no?, que nos has puesto el caso de Shakira, que por cierto, luego es curioso, porque al menos lo que trascendía es que ella no quería casarse, porque si no decía que se perdía un poquito, ¿no?, esa magia del conquistador, pero a la vez me comentas, ¿no?, esto de que siempre, o que tiene esa necesidad, crees de tener siempre un hombre a su lado, ¿no? Sí, lo ha contado en una entrevista ella, que era ella que sentía que no se sentía suficiente sin un hombre a su lado, una mujer que lo tiene todo, o sea, fijaos, ¿no?, la acción emocional. La niña adolescente, ¿eh?, tenemos, no sé si quieres aquí, si hay algún caso muy conocido que quieres vincular, tú misma. Vale. Sí, la niña adolescente es la típica persona, pues, que depende del marido, ¿no?, pues, va a un supermercado y le pide que le compre chuches, como muy infantil, va con, pues, con camisetas de Hello Kitty, yo es que todo esto disfruto de 10 años de investigación, bueno, pues, que se ha quedado en la fase de la niñez y la adolescencia, no madura. Hablas también de la princesa de los cuentos que aquí tenemos. Tamara Falcó. ¿Has comprado la revista Hola, Lara? Sí, me la han apoyado. ¿La has comprado o no? Sí, sí. Ah, tú la tienes, pues, qué suerte, yo, aquí se ha agotado, aquí se ha agotado. Sí. ¿Haces pronóstico esta relación desde un punto de vista que hablo de como profesional, ¿eh?, ¿tú crees que es una relación sólida? Nada, mira, ella quería ser madre y el marqués consorte, o sea, en cuanto tengan los marquesitos, esa relación va a hacer aguas. Bueno, así me gusta, la gente como contundente, entonces, vale, bien, la asfixiante también tenemos. Esta es la típica que parece del FBI, que es como hay que estar asfixiando. Y entiendo yo que puede haber alguna que tenga rasgos de todas ellas, ¿no? Claro, luego hay un ejercicio en mi libro que se llama La rueda de la adicta, que tú tienes que ir creando tu perfil, porque es que no, tú eres, somos un parte mitad de muchas cosas que hay que trabajar, entonces, por eso es algo como pionero el libro, ya más se ha traducido a polaco, a un montón de idiomas, precisamente porque, sí, yo no sé cuántas adictas y cuántas gilipollas hay por todo el mundo, porque, sí, se ha traducido, bueno, se ha traducido a varios idiomas. Tenemos también la enamoradicta. Sí, la enganchada, la efervescencia del enamoramiento, que eso dura de uno o dos años, y ya cuando se te acaba, que esto también le pasa a muchísimos hombres, decir, uy, ya no siento lo mismo y cambias al siguiente gilipollas. Esta me encanta, la heroinómana felpudo. Sí, esta es tremenda. Bueno, heroinómana, porque es adicta a una sustancia, ¿vale?, a la cocaína, alcohol, tal, luego también es adicta al gilipollas y felpudo, porque con tal de que la otra persona no se vaya, permite cualquier cosa, va a permitir infidelidad, es que la enigna, la maltraten físico, psicológicamente, bueno, horrible, normalmente a veces no trabaja y depende de la otra persona económicamente. Aquí hago un pequeño alto en el camino por alusión, porque tú has dicho que estar con una persona tóxica de alguna forma es como estar enganchado a una droga, ¿no?, que el circuito de la adicción, si no me equivoco, es prácticamente similar. Es tal cual, funcionan muy parecidas las drogas, lo que ocurre, imaginaos, el cerebro, el circuito de la recompensa, donde nos ponemos felices, ¿vale?, ahí en la entrada se pone el gilipollas. Entonces, tu cerebro solo quiere el gilipollas porque cuando está con él se agrega pan, 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 muchísima dopamina, en comparación con comer algo rico, hace ping, 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 entonces tu cerebro dice, ¡guau!, esta cantidad de dopamina que se genera en tu cerebro la quiere, porque es un bombardeo de dopamina. Entonces es lo mismo cuando consumes cocaína, luego hay otras consecuencias más, ¿no?, cada una de las drogas, pero básicamente tu cerebro etiqueta eso como que le gusta, lo quiere, entonces a cualquier precio, entonces por eso es como la droga, por eso yo, esto es una cosa también pionera, que yo no lo llamo dependencia emocional, ese término está fatal usado y hay que desterrarlo ya de nuestras bocas, somos dependientes, somos los seres sociales más, bueno, los seres humanos más sociales del planeta, es decir, yo dependo de mis hermanos, de mi familia, de gente que quiero, la dependencia emocional es buena si esa gente es buena. Otra cosa es la adicción, que está mal hecha, o sea, si ponéis en internet dependencia emocional, todo el mundo lo confunde con la adicción, la adicción es algo malo a gente tóxica, la dependencia es buena, si no seríamos toxicópatas, entonces también eso es importante, que vayamos desterrando en nuestras bocas la dependencia emocional como algo malo, porque es algo bueno, por eso no hay nada, no ha habido ningún libro de esto, porque nadie, no sé, me sorprende, ¿sabes? Me gusta porque tú misma me vas contestando las preguntas que tenía, porque esta era una que te quería hacer, porque yo había leído en tu libro que tú decías esto, que la dependencia emocional no tiene por qué ser mala. No, es buena, es buena y es necesaria, buena y necesaria, es decir, que nosotros cuando nacemos somos dependientes de nuestros padres, que es la dependencia vertical, y luego se transforma en horizontal, que es la dependencia buena, la interdependencia, que dependemos de la gente, es que si no, tenemos psicópatas. Entonces, nadie habla, nadie pone foco en adicción emocional, que para mí es muy distinto, y luego también yo hablo de consumo cero, que nadie habla de consumo cero, que no es lo mismo que contacto cero, contacto cero es, vale, no contactas al gilipollas, pero es que consumo cero es, no mira las redes, no miras tal, porque mucha gente me dice, no, no, yo no le he contactado. Ya, pero has estado 5 horas en WhatsApp mirando su foto, 5 en Instagram, y haces consumo y tu cerebro se agrega más dopamina. Entonces, me da igual que no le veas, sigues generando toda esa adicción psicológica. Por eso este libro, bueno, pues peorero muchas cosas que tenemos que dar, agradezco mucho que me hayas invitado para conocer al mundo, a la gente que nos escuche, oye, pues todas estas cosas que a mí es el libro que a mí me hubiera gustado cuando estaba con el gilipollas de Samuel. Si a mí me hubiera gustado este libro, no me hubiera pasado eso. Que tenías 22 años. 22 años, sí, sí, sí. Listo, Lara, te tengo ahí. Bueno, estábamos repasando por categorías, insisto, estamos hablando de las adictas emocionales, o del tipo de adictas emocionales que ha hecho esa clasificación Lara en su libro, en ese adicta a un gilipollas, que daba la enfermera salvadora. Sí, que esta es la clásica, la que quiere salvar a la otra persona, pues porque el otro tiene adicciones, porque no tiene dinero, entonces tú quieres salvar a esa persona para que al final le cures y que puedas estar con él. ¿La leona agresiva? Sí, esta es la que te monta los pollos, en plan de público, y te grita y todo, o sea, ese carácter. Que tú crees que vaya carácter y luego es una adicta más, porque luego también, o sea, es como que controlas a través de la agresividad, pero en el fondo tienes miedo al abandono, a que te deje, ¿vale? O sea, que por eso yo digo que aquí la gente reflexiona también si somos nosotras las tóxicas. Muy bien, y la última es la insaciable amazona. Enganchada el sexo con el gilipollas. Que hay aquí mujeres que me digo, pero a ver, ¿qué te engancha? Es ta, 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 o sea, todo malo. Dice, pero el sexo con él es espectacular. Y yo, bueno, pues ya está, pues ahora qué hacemos. Entonces ahí es cuando hay que desengancharse. Es que no es lo mismo, si os fijáis, no es lo mismo una mujer que no trabaja y que tiene dependencia económica, se trabaja de una forma en terapia, otra que es una triunfadora VIP que está borrada y que es una súper empresaria, pero tiene un tema de autoestima, otra que a lo mejor es por el sexo, y las formas de trabajar en terapia son completamente distintas. Que eso es importante que se sepa porque en los manuales solo está la típica sumisa, que se calla, ¿no? Es que, perdona, eso es solo un tipo, hay muchísimos más que nadie lo ha recopilado en ningún sitio. Por eso también hay que saber crear la rueda de la dicta para saber qué perfil eres, para luego trabajar de una forma u otra en el programa de desintoxicación radical que está al final del libro. Luego hablaremos de ese programa que creo que son mínimo 42 días, unas seis semanas. Luego hablamos porque, redoble de tambores, ha llegado el momento que estábamos todos esperando. Estábamos, por ahora hablábamos de los perfiles de las adictas emocionales, pero toca hablar de los perfiles de los gilipollas, ¿no? De los hombres tóxicos. ¿Cómo me lo pasé yo haciendo este capítulo? A mandíbula batiente. Porque yo cargo de mucha ironía, pero luego el capítulo es tremendo. Vale, aquí también hay 10 categorías. Sí. Aquí también vamos a poner algún ejemplo de algún famoso, lo digo para ir a buscar el chubasquero, Lara. Claro, lo que vamos a hacer es lo lees todo entero y luego yo te pongo ejemplos. Con los subtítulos, que son como muy graciosos. Vale, muy bien. O sea, ¿quieres que lea las 10 categorías enteras? Con los subtítulos, con el subtítulo a cada uno. Ah, el subtítulo no sé si lo tengo, porque tengo, o sea, lo que tengo ahora aquí... O sea, yo tengo, por ejemplo, el metralleta sexual, pero no tengo el subtítulo aquí. Vale, venga, pues lo vamos a hacer en equipo y yo te lo voy a ir diciendo, ¿vale? Yo leo, si quieres, yo leo el título y tú me lees el subtítulo. Venga, vale. Y luego lo comentamos al final. No lo tengas. Vale, el metralleta es, tengo balas para disparar a todas. Tengo balas para disparar a todas. En metralletas. ¿Este es el típico que juega con varias mujeres a la vez o cómo va? Exacto. El típico está con 80 mil y tú crees que va a cambiar en algún momento. Y hace las cenas por vete, que te invitas a una cena y luego ya pasa a la cama y nunca más vuelves a la cena. Bueno, luego yo cuento la radiografía, cómo operan, cómo vacunarse, todo eso. Vale, vale. Este es el metralleta sexual. Vamos a... Bueno, este lo entenderéis, supongo, el mamitis. En este mundo, la única mujer que merece la pena es la que me parió. Mi madre. Mi madre. O sea, no la mía, la madre del gilipollas. Vale. Dejen a mi madre en paz, por favor. Vale, si hay algún famoso que te viene a la cabeza, claramente lo dices. Lo de claramente no es ninguna... Vale. Vale. El emparejado. No estoy casado, te lo juro por mi esposa. Pues es que estos... Esto es yo un montón. Me gusta este subtítulo, eh. Estoy casado, te lo juro por mi esposa. Vale. El fugitivo. Sí, este podría ser George Clooney, cuando era... Antes de conocer a Mal, ¿vale? Era un poco fugitivo. Que es juntos, pero separados. Deja de agobiarme y necesito mi espacio. Este es el típico de que deja planta en el altar. ¿El soltero de oro? El solterito de oro, sí. Solterito de oro, vale. Cuidado este, cuidado este, porque... Ya. Porque venimos arrastrando una polémica con el libro Amor Cero. No sé si... Por supuesto. Tú has podido leer este libro. Bueno, pero tú hablas de psicópata narcisista. Cuidado este. Soy un depredador emocional, te maltrataré hasta matarte. Este es peligrosísimo. Madre mía. Peligrosísimo. No va a cambiar absolutamente... Bueno, jamás no puede cambiar. Tiene alterado la zona prefrontal. No siente ni culpa, ni empatía, ni razonamiento moral. Puede ser el marido maravilloso y luego te está poniendo los cuernos con tu mejor amiga. Son infiles crónicos, nerviosos compulsivos, narcisistas... Bueno, lo peor de lo peor. O sea, es muy parecido el cerebro a un psicópata criminal y que mata, pero uno es el integrado, que parece una persona muy normal, pero luego es un auténtico maltratador. El psicópata narcisista, ¿eh? ¿Este sería el más peligroso de los diez? Pues probablemente sí. Uno de los más peligrosos. Entonces, todos son, bueno, pues lo peor porque te depredan, pero es que este también tiene todo el maltrato también, ¿no? Entonces, este es muy complicado porque además no se le debe venir. Vamos a hacer una pausa porque aquí la pregunta que se puede hacer mucha gente es... Claro, estamos hablando de un trastorno, de un tipo de carácter, de un... Porque entiendo que no estamos hablando de una enfermedad, sino de un trastorno, de un tipo de carácter. No, 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 no. Es decir, no hay ninguna enfermedad mental. Una cosa es el psicópata, el malo, maltratador, el bicho, mala persona, que la gente, el ser humano no asume el mal, pero existe el mal. Y otra cosa es el psicótico, que es la persona que está loca, mal, fatal, ¿vale? Aunque a mí no me gusta utilizar la palabra loco, pero para que se entienda, ¿vale? Entonces, el psicópata no es psicótico. El psicópata es un tema genético que lo tiene en el ADN, tiene alteraciones, es un tema cerebral que también está alterado. Muchas veces su padre es psicópata o su madre y lo hereda, es decir, o tiene, pues, ¿no?, por modelado familiar, pero es muy, muy peligroso. Suelen ser cerebros que nacen así y que luego tienen esa disponibilidad, esa predisposición genética y en un entorno tal, 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 inadecuado, florece esa psicopatía. Claro, yo te lo comentaba, el tema de, no solo por el psicópata narcisista, sino por todos los demás, si hay la posibilidad de alejarse de esa toxicidad, es decir, de que esta persona pueda, pues, aislarse o pueda alejarse de toda esta toxicidad y ser una persona sin todo esto, sin todo este veneno. No, no, de hecho, te pongo el ejemplo, no. El psicópata narcisista es absolutamente imposible que cambie. De hecho, para que te hagas una idea de cómo funciona, imaginaos, es como decir que un violador va a cambiar. Está 20 años pudriéndose en la cárcel y cuando sale, viola en menos de 6 semanas, que están todas las estadísticas. ¿Qué significa? Que son presos de excelencia, yo los analizo todo el rato en televisión, presos de excelencia porque no tienen las víctimas a las que depredar, pero cuando les pones en un entorno favorecedor, vuelven a matar, vuelven a violar, son cerebros incurables, no hay nada que hacer. De hecho, en Estados Unidos lo tienen tan claro que hay cadena, o sea, bueno, siempre están ahí en la cárcel, no salen, bueno, cadena perpetua, precisamente porque saben muy bien de neuropsicología, estudian el cerebro, que para mí es la clave, cerebro, todo lo que tenemos que ver ahí desde la neurociencia, saben que no pueden cambiar. Entonces están ahí el resto de su vida pudriéndose y desgraciadamente pues los filipollas, es que no, yo no creo en la reinserción, la verdad. Pero no puede cambiar. Este tipo de perfiles porque al final, no sé. No, mi pregunta es, ¿no puede cambiar ninguna? Es muy difícil, es decir, es muy complicado, es decir, pues a lo mejor el mamitis, si de repente hace una terapia con el sistema de apego de tiempo y tal, pues a lo mejor sí, pero la mayoría, la mayoría no, porque son, por ejemplo, el fugitivo es su apego evitativo, el psicópata es su cerebro, el mareador es el apego ambivalente, es decir, es que yo no creo en la reinserción, o sea, creo que es muy importante que la víctima sepa que no pueden cambiar, yo les explico con fotos del cerebro, con una serie de cosas, para que se vayan, porque es que si no tu cerebro se queda enganchado a que pueden cambiar. Y entonces no puede ser. Seguimos con las categorías, lo habíamos dejado en el mareador. Vale, ni contigo ni sin ti, no se va, pero tampoco está, el típico de te marea. Vale, muy bien. El parásito. Voy a chuparte la sangre hasta dejarte seca, es el típico, pues que te deja, vamos, sin vivero, sin nada, o sea, es como pedepreda a nivel económico. El hombre champán, me gusta este. Sí, este me encanta. Es una calificación, eh, digo. Este a mí me encanta, es mucha espuma y poca fuerza. Ayer eras la mujer de su vida y hoy te deja. El champán. Ya está. El príncipe desteñido. Va de príncipe azul y no llega ni a pitufo. Cuidado, un respeto a los pitufos, eh. ¿Hay algún pitufo o gilipollas, Lara? Azul. Es que, ¿y el atormentado? Me perturban muchos fantasmas mentales, por eso te dejo, pues es una persona que tiene adicciones, que tiene todo, entonces está súper atormentado y te dices, pobrecito, no, perdona, te está haciendo perder el tiempo, te deprede económicamente, es que no puede ser esa persona. Que se junta mucho, luego hago combinaciones seuctoras, que este se junta mucho con la enfermedad salvadora. Luego hay combinaciones. La risa se junta del psicópata, el tal, que esto, eso no, bueno, está en mi libro, que eso no vamos a desvelar nada, pero luego, en plan, cómo, pues, cómo van combinando. Y luego también hago otra cosa en el libro, es todas las técnicas que hacen los gilipollas para depredarte. El bombar de amoroso y sexual, eso está, bueno, el principio de los perfiles tóxicos, son todas las técnicas. Lo que mucha gente me escribe por este tema, me dice, no lo puedo creer, que esto que yo estoy viviendo, pues el bombar de amoroso y sexual es el hombre de tu vida, maravilloso, eso es la campaña electoral, como los políticos, que eso dura muy poco y te promete cosas que luego no cumplen y tú ahí ya te enganchas a esa parte inicial. O la luz de gas, que te hacen sentir que estás loca, cuando ya han ponido los cuernos 20 años, bueno, pues un montón de cosas, hay muchísimas técnicas que hacen que favorezcan toda esta edición, que yo lo cuento en el libro, precisamente para identificar. Esto que te está pasando y esto que dices, es una técnica, ¿vale? Entonces, está muy diseccionado. Muy bien, pues esto tendréis que acudir al libro, claro, nos lo vamos a contar todo, hombre, esto es una entrevista de una charla de media hora. Sí que hay dos buenas noticias. La primera es que tú has ideado algo así como el Yonky Test, puede ser, el Yonky Test, que esto es para prevenir, ¿no? Para, explícame un poquito, es decir, sería en la fase que todavía no has caído, pero para prevenir y evitar caer en la red de alguno de estos cinco, perdón, diez gilipollas. Sí, el Yonky Test es un test de adicción emocional para saber qué grado de adicción tienes, ¿vale? Es decir, hay tres, está permisiva, que significa, si te sale mujer permisiva, que estás ahí, ahí, que ya estás casi cayendo en la adicción, está la megadicta, que ya está ahí. Entonces, yo te digo, o sea, es como para que tú sepas tu grado de adicción. Que luego, cada vez que, yo creo que cada vez que vas a una cita o después tendrías que hacer test, dirá, a ver, ¿en qué grado estoy? Porque es verdad que cuando tú identificas, no es lo mismo tener una adicción al tabaco diez, que ocho, que cinco, que seis, es diferente. Porque cuanto menos tengas, se supone, por probabilidades más antes vas a salir. Entonces, también es importante saber tu grado de adicción. Y ese es el Yonky Test, que se hace al principio del libro. Vale. ¿Sabes qué me pasa? Escuchándote, Lara, que pienso, qué difícil debe ser encontrar pareja sana a día de hoy, ¿no? Porque si unimos todo lo que comentas, más lo que hemos dicho de que el gilipollas no tiene género, con lo cual también lo podemos encontrar en el género femenino, vaya, yo es que estaría, si ahora estuviera yo con citas en Tinder, por ejemplo, es que estaría cada noche obsesionado de si he quedado con la mamitis, con el no sé qué, es que hay una pandemia emocional. O sea, yo creo que lo que está pasando, hay una crisis de valores, a raíz de la pandemia todavía peor, piensa que siete cada diez matrimonios se separan, matrimonios, ya no digo pareja en España, no tuve que seréis el otro día. Es decir, las cifras están ahí. No estamos bien, es decir, los españoles, ni las relaciones, ni la gente a nivel mundial, a mí me cuentan unas cosas de ciencia ficción que yo creo que al final nos tenemos también que replantear qué nos está pasando. O sea, es un amor líquido que se nos escurre entre las manos, no hay solidez. El que no te hace un ghosting, el que no, mira, me cuentan hoy unas cosas hoy, ¿no? Que acabo de terminar desde la noche de terapia, que yo no doy crédito. Es decir, hay como una falta de valores, de solidez, de profundización, todo es como consumismo, consume esa persona, la cosificas como si fuera un instrumento y te da igual sus sentimientos. Yo la verdad que estoy escandalizada y eso soy muy positiva. Creo en el amor bonito. Mis padres llevan 40 años casados, se quieren, se aman, se adoran, son estupendos. Pero es verdad que yo lo veo y no son buenas noticias. O sea, todo lo que está pasando y vamos a peor, ¿eh? O sea, a peor. Tú desde esa experiencia que tuviste con 22 años, que lo dejaste todo incluido, Samuel, ¿has vuelto a caer o a recaer en algún tipo de relación? Nada, nada, nada. Yo es que soy muy disfrutona. O sea, tienes una persona maravillosa a mi lado y yo tratarle también muy bien. Por supuesto, es que para mí es muy importante que esto no lo pongo en este libro, pero en un futuro tengo que escribir sobre ello, porque esto está pensado a modo de trilogía, pero bueno, a ver cuándo se puede hacer. Es como que nosotros no hacemos como el proceso selección bien a la hora de seleccionar. Yo hice pinitos en recursos humanos, nada, unas prácticas. Entonces, me entrenaron el cerebro, yo también como soy medio ingeniera, me entrenaron, porque estoy cuatro años estando ingeniera industrial en recursos humanos, me entrenaron el cerebro para coger al mejor candidato, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que llevar al mundo del amor. Es que es muy importante, es que es como un proceso y no la gente deja pasar el primer gilipollas. Y luego te depreda, te maltrata, el duele un año, por trauma, es que pierdes ahí de tiempo, que yo creo que es muy importante, es que lo vas a saber, por cómo te sientes, si te hacen las técnicas, si no, es que se identifica. Para ti elegir pareja tiene que ser un proceso muy, muy, bastante similar al de un asesor. Claro que sí, por supuesto que sí, es decir, tú tienes que saber que buscas, que quieres, es decir, si tú tienes claro que no vas a estar con un tío con pareja, de repente te dice, tengo pareja y te lias con él, ¿no? Que me estaba contando de una persona, pero vamos a ver, o sea, es que el problema es que la gente no tiene los límites claros, no sabe negociar consigo misma, hay que tenerlo muy claro. Y estos recursos humanos de nuestra empresa, que somos nosotros, el capital emocional, tu dinero emocional es lo más importante, te roban tiempo, te roban energía, a cambio de nada, o sea, entonces no puede ser, hay que ser muy estrictos, porque luego el ser humano, o sea, todas las mujeres por la oxitocina se van a enganchar, entonces claro, tú dejas pasar a un gilipollas y luego pierdes tres años de tu vida, y luego claro, la gente que viene aquí, traumatizadísima, con 37 años, que no puede ser más, que claro, es que analizas su pasado y es una concatenación de gilipollas tras otros, por eso es muy importante, tener muy claro el proceso, es que es lo más importante, el proceso de selección. Vale, para ir terminando y con alguna buena noticia del amor tóxico, se sale, se puede salir, tú ofreces un método, que la gente que quiera profundizar pues lo encontrará en tu libro, hablas de mínimo seis semanas, ¿no? Unos 42 días. Sí, seis semanas es lo mínimo de lo mínimo, porque yo elija a Penguin Random House, yo quiero seis meses, y me dijeron, mira, Clarita, el Amazonas acaba, ¿vale? Entonces, lo tuve que dejar a seis semanas, pero luego en mi página web, en laracerriro.com, o sea, hay profundización, ¿vale? Porque lo hubo que hacer un seguimiento, seis semanas es como para desengancharte a nivel psicológico, ¿vale? Del síndrome de abstinencia total, pero luego, bueno, es que esta web es del año de América Estaña, me di cuenta, la tengo que actualizar, luego tienes que seguir con eso, es decir, llegar un seguimiento a los tres meses, seis, un año, ¿vale? O sea, pero seis semanas, hay gente que más que tú unas cartas, si no os tenéis, de que se lo ha leído, lo ha hecho a rajatabla, porque es muy radical, o sea, tienes que hacerlo todos los días, lo que te digo, tal, pero es que se sale, o sea, está comprobado, desde hace más de diez años de terapia, es que la que lo lee y lo hace, deja el gilipollas. Bueno, estás como vendiendo muy bien, ¿eh? El libro. Es que funciona realmente, de verdad. Cuando hagas la edición para al revés, no, digo, bueno, aquí tenemos tu web, ¿eh? laracerreiro.com, aquí la gente puede, bueno, desde reservar una sesión contigo, a encontrar todos tus servicios, ¿no? Claro, en Vblog, ahí hay cosas, ejercicios de más profundización y en mi canal de YouTube también, psicóloga Lara Ferreiro, justamente del libro, o sea, hay muchos ejercicios a nivel gratuito mucho más profundos para que puedan hacerlo también a modo de gimnasio. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Vosotros podéis bucear, ¿no? Como siempre os digo, tanto en el libro Adicta a un gilipollas, insisto, un bestseller, creo que estaba número dos en Amazon, ¿no? Leí. Sí, 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 está arrasando, o sea, es una pasada. Y he firmado en un montón de países, o sea, no solo ya en España, sino en otros países, o sea, yo lo hice como, ¿sabes? Como que lo tenía dentro de mí y lo hice en un mes, de hecho, en un mes me salió todo, un mes, en un mes, incluso un poquito menos, yo trabajo en una bestia, 14 horas escribiendo, me salió del alma todo lo que tenía, de hecho este libro era el doble, pero es que es tan tocho que al final tuvimos que, esto era el doble de páginas, tuvimos que recortarlo por todo lo que yo tenía dentro de 10 años, o sea, era una cosa que lo tenía dentro de mí y me salió del alma, o sea, fue como, y cuando viene mi editora, ella me dijo, si era un capitulito, y volvió el 1 de septiembre del año pasado, y de repente vio todo el libro, claro, ya, o sea, no había manera, o sea, ahí era Adicta un gilipollas, lo hice todo el tirón, entonces yo creo que lo que voy a hacer para el siguiente libro, cuando yo se vaya a vacaciones, yo voy a escribir lo que me da la gana, y así luego ya se lo tiene que, claro, se lo tiene que comer. Claro, porque tú has hablado de que te interesaría una trilogía, ¿no? Sí, 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 ojalá, se pueda. El rollo de los anillos, ¿eh? El rollo de los anillos. Oye, a lo mejor en esa trilogía terminas escuchando a algún hombre y haciendo también la otra parte, ¿no? Claro, si los hombres del mundo quieren, yo hago otro cañerito para ellos. Bueno, oye, escúchame, no sé si tienes cinco minutos, no sé si la gente quiere hacer algunas preguntas, que no quiero abusar mucho de la amabilidad y del tiempo de Lara, no sé si alguien quiere... Bueno, hay mucha gente que te está dando las gracias, no sé si queréis hacerle alguna pregunta rápida para Lara, que no la vamos a tener aquí hasta las 12, pobrecita. ¿Has cenado, Lara? No, pero yo, nada, no te preocupes, luego ceno. Vale, luego cenas, vale. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, es que claro, hay muchísimos comentarios, porque yo estaba también con la charlita. Si tenéis alguna pregunta para Lara, si no, otra cosa que podemos hacer es que me la hacéis a posteriori y algún día que Lara, si quiere repetir para comentar algún tema. Por supuesto. ¿Va a repetir, Lara, o no? Claro que sí, o sea, yo soy súper disruptiva, lo que me propongo es decir que sí, cualquier cosa. Vale, lo digo porque algún día, yo he pensado que como primer día estaría, bueno, lo más ideal era que tú hablaras de tu libro, que decía aquel, porque es interesante. Si algún día te interesa comentar en concreto alguna de las polémicas que tengamos dentro del terreno del salseo aplicando los conceptos que tú trabajes en terapia o por tu... Claro, es genial. Pues lo podemos hacer, si te parece, ¿vale? Porque a veces... Que yo los salseos los analizo muchísimo. Tamara, Shakira, todos esos los analizo en televisión, vamos a mí. Casi es más divertido los salseos que los crímenes cuando me toca esa parte que es un poco más así. Claro, claro. Mira, aquí te digo una pregunta que es, te voy a hacer esta y si no hay ninguna más, es cómo hacerle ver a alguien cercano que cumple alguno de los perfiles cuando no quiere verlo o aceptarlo. Bueno, o sea, en este caso yo lo que le diría es que, oye, empezaría con una pregunta un poco más amplia. ¿Tú qué tipo de relaciones has tenido, de pareja, tal? Y te va a decir, fatal, horrible. Y tú dices, si tú crees que es algo que hayas hecho tú o crees que tienes que cambiar algo, yo empezaría por ahí. No confrontaría directamente, sino que empezaría un poco como, bueno, pues a ver si tiene conciencia de eso. Pero es que hay muchos gilipollas que son muy narcisistas y que van a escupir todo lo malo que tú le digas sobre ello, porque no hacen ningún tipo de crítica. Entonces va a ser muy complicado porque a veces es que ni siquiera tienen verbalización y mentalización de que tienen un problema. Ahora, no sé si te pondré en un compromiso, si es que no, es que no, pero antes hemos asociado alguna famosa a adictas emocionales. Yo no sé por qué aquí es algo más sensible, si me dices que no, es que no. Si te viene la imagen de algún de estos perfiles que hemos dicho de hombres tóxicos que podríamos asociar con alguna persona... Claro, a ver, sé que yo lo he dicho por activa y por pasiva. Iñigo Nieva, es que como le dijo su madre, Isabel Presley, Tamara, no va a cambiar. Pues ese es uno de los gilipollas en mi libro, que se lo tienen que leer para que sepan a ver cuáles. Vale, o sea, vale. Tenemos que descubrir cuál de los 10 es, ¿no? Sí, pero está ahí uno, está ahí metidito. Pero están algunos de ellos. Bueno, oye, no te quiero, porque ya sabes que luego la gente a veces se revoluciona. Creo que ha quedado muy claro, Lara, me ha gustado mucho charlar contigo. Estoy viendo a ver si hay alguna... No, están dando muchas gracias, que eres muy maja, que eres muy buena. Bueno, hoy se está portando bien la gente, porque sabes, yo cuando he visto que hablábamos de gilipollas, digo, vas a ver cómo se altera esto. Pero no. Ya, ya, yo estaba preparada para los haters, pero es que solo recibo amor. Sabes que yo en ese sentido soy muy disruptiva y digo, pues nada, nada. Solo recibo cariño, porque es que como no disimulo lo que soy, digo, el que venga no me importa. Yo sé a quién quiero y quién me quiere, todo lo demás. Entonces, valoro muchísimo la gente, tanto cariño que recibo a pesar de los gilipollas y todo lo que digo. No me encuentro, no me encuentro odio. No, no, no te preocupes que cuando tú te vayas ya a los haters ya me los quedo yo. No te preocupes, que es que tenemos una relación magnífica. Yo a los haters, en cierto modo, también les llamo algunos gilipollas, pero por otro... Por otro motivo. Por otro motivo, porque en fin, hay cada uno, Lara, que de verdad que dices un poquito de comprensión lectora, por favor. Lara Ferreiro, antes, bueno, terminamos aquí con tu... Bueno, esto es lo que decías del web, este es el inicio de tu página web, ya lo sabéis. Lara Ferreiro, si os gusta, si os ha gustado, la podéis encontrar en Instagram, en su página web. Y efectivamente, en ese libro que es un superventa, se vende en cualquier sitio, en Amazon, en la Casa del Libro, en librerías... Está por otro lado, o sea que lo pueden encontrar... Lo tiene ahí colocado perfectamente en la parte de atrás, la verdad es que domina como nadie la escena. Y además tiene pinta de leerse en una tarde. La gente se lo lee en un día. Es que yo amo mi libro, amo mi libro. Esto es como cuando tu hijo es guasimodo, que tú lo ves precioso, aunque sea guasimodo. Yo amo a mi libro, es que es maravilloso y sobre todo está ayudando. Que el éxito es una consecuencia, ayuda a los demás. Que eso es lo importante, que ayude, que la gente se hace cuenta que se merecen el amor de verdad. Y esto es una revolución antigilipollas e internacional, vamos. Muy bien, muy bien. Tú por tu libro matas, ma... Yo mato. Mato, mato por tu libro. Bueno, los ansiosos estamos ya para ver antes de la trilogía el segundo, ¿no? Sí. Pero que la gente que se lo puede leer, además, yo creo que en veranito va bien, porque en veranito la gente está como más abierta al amor, ¿no? Tienes como más ganas de conocer gente y esto puede ser una guía para prevenirte. Sí. Para prevenirte. Lara, más gracias a Cairon por última vez, para que la gente lo vea. Lara, hemos estado hablando. Pobrecita, yo le he dicho... Lo siento porque nos hemos pasado un poquito del tiempo pactado. Nada, nada. Yo feliz contigo. Gracias, igualmente. Lara Ferreiro, psicóloga especialista en adicción emocional, entre otras cosas, y autora de ese adicta, un gilipollas que, como os ha dicho ella misma, podéis encontrar en muchas plataformas, librerías, que es el número dos en Amazon, un bestseller y que ha sido traducido en muchísimos idiomas. Lara, de verdad, un placer tenerte esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Adiós, familia. Nos vemos a la próxima. Chao. Gracias. Chao.